Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena Marta Elena La pena y la que no es pena, todo es pena para mí Ayer penaba por verte y hoy pena porque te vi Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena Marta Elena Qué bonita está la luna, si un lucero la acompaña Qué tristeza es por un hombre cuando una mujer lo engaña Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena Marta Elena Un día fui a comprar cariño a la tienda del amor Y por una muñequita me pidieron un millón Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena Marta Elena Qué pena Oye, Marta Elena Qué pena Yo te lo juro, nena Qué pena Por la virgencita Qué pena De la Macarena Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Esta es mi Magdalena Qué pena Rompete el cuero, nena Qué pena Ay, mi neto ¿Esto qué es? Dile que vengan ahora, reneo Ahí Ay, qué pena Ay, qué pena Qué pena Esta luna Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Esta es mi Magdalena Qué pena Caballeros y con ustedes Mister Pulú Come Come Ahí Así Y vuelve Así, así, así Así Qué pena Oye, Magdalena Qué pena Yo te lo juro, nena Qué pena Por la virgencita Vida de la Macarena Qué pena 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 Esta es mi Magdalena Qué pena Rompete el cuero, nena Qué pena Ay, mi Magdalena Qué pena Ay, qué pena Qué pena Magdalena Qué pena